Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Viernes 29 de enero son las 2 y media Como veis otra vez, estoy un día más grabando aquí el vídeo a última hora Y nada, este vídeo va a ser muy cortito Porque os voy a pedir que interactuéis sobre todo en los comentarios de una forma aquí al final del vídeo Pero bueno, antes de ponerme a decir eso mismo Quería dar las gracias a todos los que habéis estado ahí pues mandando vuestros ánimos y apoyos Pues por ese día de mierda que tuve y en general que estoy teniendo últimamente Que todavía, pues bueno, aunque sí que digamos que estoy mejor, pues sigo ahí O sea, sigo, no, no, últimamente pues no sé, estoy un poco confuso Pero bueno, mira, si os parece bien, también así para que pueda respirar un poco Dejarme en los comentarios qué preguntas o sobre qué temas queréis que haga en los próximos vídeos Y así pues igual o haré un preguntas y respuestas o incluso haré igual algún vídeo exclusivo Dedicado a alguna de las temáticas que vosotros propongáis Como cuando por ejemplo dije de oye mira, pues si queréis que os explique Pues cuáles fueron los motivos que me llevaron a dejar la bici Pues ponedme en los comentarios tal y que pusisteis varios Ah, pues estaría bien que lo dijeras porque me ayudo y tal Pues bueno, para toda la gente que quiera saber o sobre mi vida O sobre alguna cosa en concreto tal Dejádmelo en los comentarios y ya en el próximo vídeo o de aquí en adelante Pues ya iré haciendo vídeos y respondiendo todos en alguna esto Así que ya os digo, como os digo siempre Muchas gracias por estar ahí un día más Nos vemos mañana en otro nuevo vídeo Y hasta entonces, a disfrutar chavales